¡Aaah! ¡Ja ja ja ja! ¿Qué tal? Yo soy el Onge Moco y les voy a contar una historia que fue horrible, ¡fue horrible! Es la historia de una chava que estaba arreglándose para el novio. Ella no usaba brasier, entonces le colgaban, le colgaban... ¿Le colgaban qué? Le colgaban los brasieres en el closet. Solo usaba una bata mientras se arreglaba. Estaba en su recámara y de repente le dio mucho frío ahí, ahí en su recámara. Bueno, también le dio frío ahí. Y es que no se puso... no se puso... ¡Chones! ¡No se puso chones! ¡No! ¡No se puso los seguros de las ventanas! Entonces se metió... se metió... ¡Se metió el aire! ¡No! ¡Se metió un par de tequilas pa'l frío! Total, que llega el novio y al verla con la pura batita, la quiso seducir. Ella sí quería, pero pues le daba pena porque pues estaba en... estaba en... ¡En sus días! ¡Estaba en sus días! ¡No! ¡Estaban sus papás en la recámara de junto! Y es que cuando lo hacían, se la pasaban pegando... pegando... ¡De gritos! ¡Pegando de gritos! ¡No! ¡Se la pasaban pegando a sus papás las orejas en la pared para escucharlos! Total, que mejor decidieron bailar en la recámara. Entonces ella sacó el compact de Al Ritmo Dance 3. La música estaba buenísima. Y se la pasaron... y se la pasaron... ¡De pelos! ¡Se la pasaron de pelos! ¡No! ¡Se la pasaron a los papás para que bailaran también! Y ellos se la pasaron... se la pasaron... ¡Bailando! ¡Se la pasaron bailando! ¡No! ¡Se la pasaron por el arco del triunfo! ¡Porque se querían dormir! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. ¡No! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah!